Yo soy Percifariando con... Melanie Baby Drev quiera tu droga Yo soy Percifariando con... Esa droga son tus besos que a mí me enamoran Vámonos para Los Ángeles Salgámonos de los márgenes Estamos creando electricidad Mami, elevamos los amperes Yo estoy ahorrando los dólares Saliendo en todos los carteles Olvidaremos los dolores Amarte a ti, es mi gran deber Reloj Repaca todo ese culo Esto es un lugar seguro Te lo culo Reloj Quiere que se lo haga duro Te quiero pa' mi futuro Te quiero pa' mi futuro Mami Dos lunares en la mejilla izquierda Que me guían y hacen que nunca me pierda Hasta que me domine y me tenga la cuerda Que conmigo deliria se ríe y suspire Me mire de cerca porque cuando pasa Empiezan a salir la llama por toda la casa Ella luce su cuerpo por eso es que no se disfraza Me mira con cara de mala y luego hacia mí se desplaza Y la tele y la cama terminan en forma de brasa Yeah Necesito de tu droga, mami, la necesito ahora Droga adictiva que a mí no me mata, tampoco me aboga Pero que si no la tengo no avanzan las horas Esas droga son tus besos que a mí me enamoran Tráelo Te paga todo ese culo Esto es un lugar seguro Te lo culo Tráelo Quiere que se lo haga duro Te quiero pa' mi futuro Te quiero pa' mi futuro Te invito a United States United States Te hago cosas malas en horario led Tell me No tengo tiempo pa' esa gente fake Solo pa' ti si quieres te becer Ella se viene conmigo, tengo el don Deja ser que se te acelere el corazón Esa mujer nos hace esta dimensión Cayo del cielo directo a mi habitación Necesito de tu droga, mami, la necesito ahora Esa va a haber gustado Adictiva que a mí no me mata, tampoco me aboga Pero que si no la tengo no avanzan las horas Esa droga son tus besos que a mí me enamoran Tráelo Te paga todo ese culo Esto es un lugar seguro Te lo juro Tráelo Quiere que se lo haga duro Te quiero pa' mi futuro Te quiero pa' mi futuro Te quiero pa' mi futuro Estuvo chévere Me gustó el video Estuvo bueno La calidad Me gustó Siento que estos tipos de flow son muy de Drev Algo que me doy cuenta es que Drev por ejemplo baila con los pasitos bien marcados de trapero Sí Que tienen todos los trappers Sí Tal vez no sé Tienen sus pasitos que son de trappers Sí Sí Desde los videos de antes Sí Desde sus videos de comienzos Tiene buen flow Tiene... Lo que me gusta es que siempre te sorprende con cosas diferentes Bueno es Drev en verdad Me gustó El Drev Con un...